Describiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es Este es su noticiero. Prensa radial. SR Radio. En Prensa Radial. El análisis político del momento. Continuamos con más información en su noticiero Prensa Radial. Y en esta ocasión vamos a hacer información sobre los hechos acontecidos en Mataje, provincia de Esmeraldas. Cuando se dan a conocer informaciones por parte de los organismos correspondientes, principalmente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como también de la Presidencia de la República, en torno a lo que es la información sobre estos hechos. Según la información oficial, tres soldados muertos por explosión durante patrullaje en la frontera norte, el gobierno informó a través de un comunicado oficial que la mañana del martes una patrulla que realizaba operaciones de vigilancia y control de la frontera norte en el sector de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, fue afectada por la detonación de un artefacto explosivo artesanal colocado al costado de una carretera. Producto de este hecho, murieron tres miembros de las Fuerzas Armadas. Así lo daban a conocer las autoridades a nivel nacional, además se informaban que al momento se reportan al menos otras siete personas heridas, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas investigan los hechos para determinar dicha causa. En el comunicado oficial también las autoridades lamentan el fallecimiento de los militares y se solidarizan con sus familiares, destacan que las Fuerzas Armadas cumplen su trabajo con profesionalismo en defensa del territorio y de su población, según el comunicado oficial. Mientras que el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, la noche de ayer, acompañado de el alto mando militar del Ecuador, en cadena nacional, rechazaba y condenaba estos actos violentos. Y con una particularidad, lo manifestaba el presidente Lenín Moreno, de que el Ecuador está consolidado para prevenir este tipo y repelar este tipo de ataques. Es una zona de conflicto, manifestaba el presidente de la República en su cadena nacional, para lo cual, pedirá a Cancillería que inmediatamente se reúna la comisión binacional. Dicha comunicación también ya tuvo su efecto por parte del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que en su cuenta de Twitter, puntualizaba y se solidarizaba primeramente con el Ecuador por la pérdida de tres valiosos profesionales de las Fuerzas Armadas. E inmediatamente combinaba a que a través de la Cancillería se reúna el Comité Binacional de Frontera para analizar el sistema de seguridad que se implementará en la parte de la frontera norte de Ecuador y sur de Colombia. Pero, ¿qué es lo que decía el presidente de la República en la cadena nacional del día de ayer? Ecuatorianas y ecuatorianos, el día de hoy, en la parroquia de Mataje, en la frontera norte de nuestra provincia de Esmeraldas, hemos sufrido un acto criminal contra nuestros soldados y policías. Esto se debe a que desde el año pasado emprendimos operaciones con la movilización de más de doce mil efectivos en la frontera y dos mil setecientos treinta y cuatro operaciones para garantizar la seguridad de los compatriotas que viven en esta zona y para combatir la delincuencia organizada transnacional. Como reacción a este despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los actos criminales de hoy costaron la vida a tres soldados de nuestra patria. Compatriotas, esto es una reacción a las diferentes acciones que nuestras fuerzas policiales y militares llevan a cabo en la zona y que han dado resultados importantes. Hemos afectado la estructura criminal en más de seiscientos millones de dólares con la incautación de precursores químicos, droga, armas e insumos y sobre todo con la captura de catorce miembros vinculados a estas organizaciones delictivas. Acciones como estas continuarán y se profundizarán. Vamos a buscarlos, vamos a capturarlos y se van a arrepentir de sus acciones criminales. Nuestra política de Estado es garantizar la soberanía y la paz ciudadana. Por ello he dispuesto que los diferentes organismos del Estado, los ministerios del interior, de defensa, de inclusión económica y social, de educación, se trasladen de inmediato a la zona de conflicto para brindar todo el apoyo necesario a nuestros compatriotas. Y dispuesto a la Cancillería que active de inmediato los mecanismos correspondientes, convocando a la Comisión Binacional de Fronteras y a los ministros del área de Seguridad y Relaciones Exteriores de Colombia y de Ecuador. De igual forma, con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, implementaremos inmediatamente las acciones acordadas en el Gabinete Binacional realizado en Pereira en el mes de febrero pasado. Juntos, como países hermanos, debemos combatir a la delincuencia organizada. Pido a la ciudadanía y a los medios de comunicación sensibilidad con información. Hay fotografías que se han expuesto de manera poco cuidadosa e irrespetuosa. No hay que dar credibilidad a falsos comunicadores que circulan en las redes sociales. Estas tres vidas que hemos perdido nos conmueven profundamente, pero no vamos a milanarnos. Un abrazo solidario y fraterno a los familiares del subosicial Luis Mosquera Borja, del cabo Jairón Sandoval Bajaña y del marinero Sergio el Ajecedeño, quienes fallecieron heroicamente por defender la paz y por defender la patria. La solidaridad, apoyo y respaldo de todo el pueblo ecuatoriano a los heridos en estos actos violentos. Deseamos que su recuperación sea pronta y total. Agradezco a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional por el ejemplar y profesional trabajo que despliegan para garantizar la soberanía del territorio, la seguridad y la paz de las y los ecuatorianos. Siempre hemos sido y seguiremos siendo un país de paz. Buenas noches. Esto es lo que puntualizaba el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, en la cadena nacional emitida la noche del martes en relación a los hechos ocurridos en la población de Mataje en la provincia de Esmeraldas. El presidente Lenín Moreno expresó su rechazo al acto violento que ocurrió la mañana de este martes en el sector de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, donde tres miembros de las Fuerzas Armadas perdieron la vida. El presidente Lenín Moreno puntualizó estamos golpeando al crimen organizado y a la delincuencia común, para lo cual hemos afectado su estructura criminal con más de 600 millones de pérdidas para dicha estructura. Además, puntualizaba que ya hay algunas detenciones y van a dar con el paradero de las personas que han atentado con la seguridad del Estado ecuatoriano y principalmente con la vida de los tres miembros de las Fuerzas Armadas y no tendrán compasión, para lo cual argumentó. Dicha organización se va a arrepentir por los actos cometidos el día de ayer en Mataje. Además, el jefe de Estado, a través de su cuenta de Twitter, expresaba la solidaridad a las familias de los tres militares fallecidos en este acto violento. Igualmente, el presidente de la República puntualiza que se activan los mecanismos del Comité de Fronteras donde integran varios ministerios para que se trasladen a este lugar y comiencen a estructurar el tipo de ayuda que se requiere para los pobladores, como también, especialmente en lo que es la seguridad de estas poblaciones. Paralelo a ello, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, manifestaba de que se pedirá al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se activen y se implementen todos los mecanismos de seguridad de acuerdo a las conclusiones y acuerdos que se llegaron en el pasado Comité de Frontera realizado en la ciudad de Colombia. Pero aquí hay una particularidad que hizo un llamado el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, y a lo cual nosotros también nos unimos a este pedido que lo hace el primer mandatario, y posteriormente lo hizo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a través de un comunicado, de solicitar prudencia y profesionalismo a todos los periodistas y medios de comunicación en difundir dichas imágenes. Una cosa es informar, y otra cosa es el sensacionalismo y el morbo dentro de lo que es el aspecto de emitir imágenes y fotografías. Este medio de comunicación prensa radial, ISR Radio, siempre nos manejamos con la comunicación oficial que lo emitan los organismos correspondientes, en este caso, por orden jerárquico, Presidencia de la República, Ministerio de Defensa y Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. De acuerdo a estos informes, nosotros emitimos la información para que usted esté enterado de los hechos que se generan en la República del Ecuador. La vida de las tres personas, de los integrantes de las Fuerzas Armadas, no puede ser motivo de una serie de comentarios que circulan en las redes sociales. Por eso, nos unimos a ese pedido del Presidente de la República, tener mesura en lo que se publica en relación a los eventos que se dieron en Mataje, en la provincia de Esmeraldas. Pero este tema de la seguridad, que está abocado no solamente en la parte norte del Estado ecuatoriano, sino todo el territorio ecuatoriano. El pasado 24 de enero del 2018, Pablo San Martín Rodríguez conversaba con el Coronel de Estado Mayor Conjunto, William Narváez, comandante de la Séptima Brigada de Infantería Loja. En relación a los temas que se están generando y la situación que está viviendo el Estado ecuatoriano, cómo el ejército ecuatoriano está preparado para enfrentar problemas asimétricos que se están generando en estos últimos días. Y no son problemas de posibles conflictos bélicos, sino el desplazamiento que existen de personas de otras partes del mundo donde están llegando a territorio ecuatoriano. Y cuál va a ser el control de la seguridad en torno a la presencia de grupos posiblemente que tengan alguna situación de que llegue a afectar la seguridad del Estado ecuatoriano. Esto es lo que manifestaba el Coronel William Narváez conjuntamente con Pablo San Martín Rodríguez en el tema de cómo el ejército está preparado para hacer el control de la seguridad en el Estado ecuatoriano. En plena línea de frontera, grandes riquezas, auríferas, minería específicamente, que sabemos que existe oro, plata, uranio, tantas cosas, que en un determinado momento puede alguien regresar a ver y decir, bueno, aquí al lado nuestro está algo que nos puede servir de mucho para la supervivencia de nuestro país. Porque como país, como nación, también miramos, los gobiernos miran también la supervivencia de su pueblo. Y a veces no va a importar de que tengamos que tomarlo de al lado, ¿no? Entonces, para eso las Fuerzas Armadas tienen que estar preparadas en cuanto a su capacitación, su equipamiento, su entrenamiento, que debe ser día a día. Si no entrenamos, si no nos preparamos, si no tenemos los medios, llegado el momento, a lo mejor no estemos en las mismas condiciones que fue en la guerra del CENEPA, que fue un conflicto focalizado, no fue un conflicto generalizado. Sin embargo, estuvimos en pie de lucha, digamos así, en emergencia, todo el ejército ecuatoriano. Aquí estuvimos alrededor de 55 mil hombres en línea de frontera, ¿no es cierto? Más el armamento, el equipo, defensa antiaérea, la aviación de la Fuerza Aérea, nuestra aviación, la marina. O sea, realmente en esa época nosotros estábamos entrenados y preparados para defendernos de cualquier agresión. El hecho es de que fue el primer país en todo el continente americano, en el cual hubo un enfrentamiento aéreo que fue victoria para el Ecuador. Ese acontecimiento no se había dado en toda la historia, desde la colonia hasta la actualidad, ¿no es cierto?, de que haya existido un combate aéreo en América del Sur. Y ocurrió en nuestro espacio aéreo, en el cual nosotros logramos la victoria. De igual manera, teníamos equipo antiaéreo, teníamos radares que funcionaban perfectamente y también con eso logramos evitar que exista una escalada del conflicto, ¿no es cierto?, porque se derribó nueve aeronaves peruanas. Entonces, eso frenó realmente el avance peruano. Y creo que hubieron situaciones importantísimas, el entrenamiento, ya digo, la preparación que teníamos antes era fuerte, ¿no es cierto? Podríamos decir de cierta manera hasta que nuestro entrenamiento estaba un poco reñido con lo que es ahora, se defiende tanto los derechos humanos, ¿no?, porque el entrenamiento del soldado es totalmente diferente. Y a veces las nuevas corrientes, hasta cierto sentido, políticas o de la preservación de la humanidad, nos ven como que tuviéramos nosotros ciertas prácticas arcaicas, pero tiene que ser así porque el soldado tiene que prepararse y entrenarse de una manera totalmente diferente a cualquier otro tipo de profesión, porque el rigor del conflicto, el rigor de la guerra, aquellas personas que han tenido la oportunidad de estar o percibirla de cerca, se dan cuenta realmente del entrenamiento que debe tener un soldado. Claro, señor coronel, pero hay, por ejemplo, más allá del aspecto del conflicto, de las batallas, de los combates que se dieron, yo creo que la parte ya estructural del ejército ecuatoriano debió de haber sacado lecciones para futuro. Cuando hablamos, usted manifestaba el tema, ya no es de territorios, sino de recursos naturales, y muchos ejércitos se están moviendo por los recursos naturales. América Latina no es la excepción de esa cuestión y característica de los recursos naturales. Eso significa que más allá de ser profesionales las Fuerzas Armadas, tenemos que tenerlas en el aspecto tecnológico de avanzada para que puedan enfrentar esas circunstancias que hoy sí se presentan ya en otros estados, señor coronel. Por supuesto, o sea, haciendo un análisis geopolítico o geoestratégico de la ubicación inclusive de nuestro país con relación al continente, con relación al mundo, juega también un papel preponderante. Y a veces no percibimos eso, pero el Ecuador, por la ubicación en la cual está geográficamente, eso también demanda, como usted dice, ¿no es cierto?, de un entrenamiento y una preparación especial de nuestras Fuerzas Armadas. También todo evoluciona en la vida, todo evolucionó. La tecnología también ha ido evolucionando, ha existido descubrimientos, digamos, o avances en el campo tecnológico, a veces que no lo habíamos ni soñado, solo veíamos en las películas. Y vemos que realmente tenemos que ir a la par de la tecnología, porque si no estamos a la par de la tecnología quedamos rezagados. Y justamente el hecho que usted dice, ¿no?, de que nuestras Fuerzas Armadas deberían tener otro tipo de entrenamiento y preparación, pero por supuesto, tenemos que ir a la par de la tecnología, ¿no es cierto?, tener satélites, tener medios tecnológicos que nos permitan tener una alerta temprana y poder actuar. Porque, claro, no solamente la tecnología, también es la parte, ¿no es cierto?, de la presencia del soldado. Porque tecnológicamente podemos mirar, podemos a lo mejor de pronto actuar, pero la presencia física del soldado en el punto es importante, es lo que materializa, como nosotros decimos, el cumplimiento de la misión, la presencia del soldado física en el territorio. Claro, señor Coronel, hay un aspecto social que sí quiero consultarle para tener su, también su análisis y su criterio. En los actuales momentos la República del Ecuador se haya comprometida en una discusión netamente política, pero no estamos topando la estructura del Estado, como usted manifestaba, en los actuales momentos es necesario tener fronteras seguras, no solamente para preservar la calidad de vida de los ciudadanos, sino también los recursos naturales. Entonces, ¿es necesario discutir profundamente desde el punto de vista constitucional y político qué característica de organismos de seguridad debe de tener el Estado ecuatoriano? Ni siquiera estamos hablando de un gobierno, sino el Estado ecuatoriano, señor Coronel. Claro, las Fuerzas Armadas se deben realmente al pueblo. Como usted sabe perfectamente, nosotros tenemos ya una historia de 192 años, desde la creación del ejército ecuatoriano. Entonces, los gobiernos establecen sus políticas, pero nosotros nos debemos realmente al Estado, ¿no es cierto? Porque el Estado es el que va subsistiendo a través de los tiempos. Los gobiernos van renovándose cada cuatro años, cinco años, dependiendo del momento histórico que se viva ese momento. Pero sí, sí es cierto que se tiene que hacer un análisis, se tiene que hacer una retrospectiva y una perspectiva, ¿no es cierto?, de qué es lo que el ejército realmente debe cumplir, ¿no es cierto?, analizando los nuevos escenarios, las nuevas amenazas. Pero no tenemos que ser tampoco pensar en el mañana muy próximo. Tenemos que proyectarnos realmente hacia unos 50 años, como hacen las grandes potencias. Las grandes potencias se proyectan 50, 100 años adelante. No podemos nosotros también pensar solo en el día a día o pensar en mañana. Entonces, eso hace que también los grandes estados se desarrollen de una manera armoniosa, con objetivos claros, porque los objetivos claros, haciendo el análisis prospectivo, ¿no es cierto?, esto nos permite realmente establecer cimientos para las futuras generaciones. Como digo, no tenemos que pensar simplemente en el mañana, tenemos que pensar en las futuras generaciones y qué es lo que les vamos a heredar a ellos. Y algo, digamos, para mí un tesoro importantísimo es la seguridad, vivir en paz, vivir en armonía, vivir en tranquilidad, en equilibrio. Eso hace que las cosas, ¿no es cierto?, mejoren mucho. Yo hago una comparación, por ejemplo, Loja. Loja es una ciudad, yo no soy de Loja, pero yo en el tiempo que estoy acá y en otra ocasión que tuve la oportunidad de militar aquí en Loja, yo veo que es una ciudad ordenada, organizada, la gente es educada, culta. O sea, lo que digo, es una ciudad pequeña, hay ciudades grandes, hay pueblos que son grandes, o que por la cantidad de personas o lo que tienen, son pueblos grandes, pero no han logrado desarrollar, ¿no es cierto?, una cultura, una identidad como lo tiene Loja. Y yo, por ejemplo, que no soy de acá, me miro a Loja y yo le veo una ciudad, o sea, y una ciudad tranquila, vivible, ¿no es cierto?, en todo sentido. Entonces, eso es lo que uno tiene que buscar, ¿no es cierto?, para dejarles de herencia a sus generaciones. No podemos dejar de herencia a nuestras generaciones una ciudad o un país convulsionado, un país con problemas, tenemos que ir madurando. Yo sé que el Ecuador, ¿no es cierto?, el Ecuador es joven, republicanamente, ¿no? Nosotros, en relación a Europa, en relación a otros continentes, que ya tienen, han pasado por pestes, guerras, invasiones, les han invadido, han invadido. O sea, si uno estudia la historia de Europa, no es que Europa no sea así como el Ecuador. El Ecuador es joven, ¿no es cierto?, y por eso ocurre lo que nos ocurre a veces en nuestro país. Pero tenemos que ir madurando políticamente, tenemos que ir madurando en el ámbito social. Y tomar como ejemplo, como les digo, estas ciudades, así, como Loja, cómo es la gente, cómo es su cultura, su educación, ¿no es cierto?, y tratar de ser así. Porque yo que he estado teniendo la oportunidad de visitar países, de visitar ciudades grandes, a veces es invivible, o sea, el hecho de vivir en una ciudad grande, sin que tengas ciertas características, sobre todo la seguridad, es invivible. Entonces, ¿de qué me sirve vivir en una ciudad grande si realmente vivo, puta, estresado, amenazos? Tiene amenazas, claro. Tiene amenazas constantes. Ahora, señor Coronel, por ejemplo, usted decía algo importante de la responsabilidad social, o de la responsabilidad del ciudadano. Es necesario articular nuevos argumentos jurídicos, por ejemplo, hablemos del servicio militar. Si estamos hablando de amenazas que están latentes en los estados en continentes, América Latina no está exento de lo que es el expansionismo de determinados estados. Entonces, para precautelar ello, necesitamos también el compromiso de los ciudadanos para que sean parte de esa estructura de defensa, señor Coronel. Por supuesto. Como ejemplo, Israel. Israel, no es cierto, todos, absolutamente todos, tienen hecho la construcción militar. Todos. O sea, no existe un grupo nomás que el que quiera ser. No, no, absolutamente todos. Porque ellos tienen claro, no es cierto, las amenazas que ellos viven día a día, ¿no?, en Palestina. Y, como digo, todos los países del mundo tienen y tienen sus reservas. Lo que usted acaba de mencionar se llaman las reservas. Entonces, tiene que haber realmente ir formando gente, ir formando gente que en un momento indicado llegan a completar una necesidad que nosotros tenemos que le llamamos el orgánico, ¿no es cierto? Porque no es que las Fuerzas Armadas están al 100%, las Fuerzas Armadas trabajamos nosotros a un 60, un 70%, porque tenemos una estructura, y esta estructura no está al 100%. Los que llegan a cubrir esta estructura son realmente nuestras reservas, y las reservas son los conscriptos. Y los conscriptos en la actualidad están realizando un periodo de entrenamiento de apenas de seis meses. En otros países es mínimo un año y hasta dos años. En Israel es dos años. Correcto. En el Perú es dos años, ¿no es cierto? Y aquí en el Ecuador hemos ido debilitándonos, o sea, a veces uno no le encuentra sentido, porque Colombia estamos al lado de, yo digo, de dos este rato, de dos monstruos, porque Colombia es el tercero posiblemente en Latinoamérica, ¿no es cierto? En el tema de equipamiento militar, todo lo que conlleva esto. El Perú igual, no es que el Perú, a raíz de que terminó con nosotros, ellos empezaron a, como es, a absorberse, o sea, a retroceder, todo lo contrario. Hay un rearme en América Latina, señor coronel. Sí, así es. Entonces, el Perú, por ejemplo, ellos, viendo lo que pasó de la guerra del Cenepa, vieron sus debilidades y empezaron a reportenciar y a fortalecer, y ellos crearon unos planes que todavía siguen, unos planes, digamos, de renovación, de equipamiento, de todo, que eso sigue cumpliéndose al pie de la letra, ¿no es cierto? Hay planes para las fuerzas, para Marina, para Ejército y para Fuerza Aérea. O sea, no es que ellos dijeron, ya se acabó, ya firmamos este tratado y ya, pues, de ahí seamos amigos. Pero no ha ocurrido eso. O sea, nosotros sabemos de que siguen ellos repotenciándose, mejorándose, creando industria de defensa, porque los países, ¿no es cierto?, que van hacia el futuro, ellos tienen sus propias industrias y tienen sus industrias de defensa. Por ejemplo, Perú tiene, Brasil tiene, la naval aérea tiene, claro, claro. ¿Tienen bien desarrollado? Colombia tiene y nosotros nos hemos quedado. O sea, uno no lo entiende, o sea, porque si usted necesita hacer un reclamo internacional, o lo que sea, usted necesita tener fuerza, porque sin fuerza, ¿no es cierto?, está bien que tenga el campo político, pero usted ve lo que sucede en otros países, que, ¿no es cierto?, si no tiene un respaldo de Fuerzas Armadas, no a nivel nacional, a nivel internacional, nadie les topa. Pero si usted no tiene un respaldo que diga, a ver, ya un ratito, pongámonos fuertes y reclamemos. En la parte política, simplemente nos dicen, aquí las palabras no valen, aquí el tema es este, y aquí sí se hace todo. Usted regresa a ver y dice, sí, ame muchachos, pero ¿con qué le sigo? Con buena voluntad, o con palabras no se sigue. Así es. Colombia, usted puso un ejemplo muy claro, y yo le pregunto lo siguiente. Por ejemplo, Israel. Israel, claro que tuvo que reorganizar y organizar toda una estructura militar, incluso su industria militar, desarrollarla en base de otros conceptos internacionales, por la cantidad de peligro que tenía en sus fronteras. En el Ecuador, casi prácticamente está pasando lo mismo. Estamos hablando de industrias y de equipamiento militar en el sur. En el norte, también similar. Colombia es una potencia militar de América Latina. Venezuela, lo mismo. Brasil, lo mismo. Chile tiene similares características, señor Coronel. Y el Israel de América Latina. ¿Qué sucede, señor Coronel? ¿Cuál es la inversión del Estado ecuatoriano que tiene que tener para poder mantener esa fuerza que nos permita sostener las palabras políticas en cualquier escenario mundial, señor Coronel? Así es. Bueno, lo que tenemos que prácticamente hacer, digamos, ¿no es cierto? Primero, esto es voluntad política, ¿no es cierto? Que dependa mucho de Fuerzas Armadas, porque nosotros trabajamos en función de lo que tenga ese momento el país. Hablemos del tema presupuestario. Nosotros tampoco, nosotros somos pueblo ecuatoriano. Claro. Somos parte del pueblo. No podemos ser indiferentes a la realidad nacional. Y nosotros, obviamente, tenemos que ajustarnos también a lo que vive el país. Entonces, no podemos exigir, ¿no es cierto?, que en este momento nos rearmen y que gaste un contingente de dinero, ¿no es cierto?, que puede afectar a la economía del país. Tampoco nosotros podemos ser ignorantes o tampoco podemos taparnos los ojos y no mirar lo que está sucediendo en nuestro país. Nosotros somos más que nada el Ecuador, el Ecuador, perdón, el ejército ecuatoriano siempre ha sido muy solidario con el pueblo. Entonces, nosotros sí seguimos entrenando, nosotros en base a las capacidades que tenemos en la actualidad, seguimos entrenándonos y preparándonos para cualquier escenario. Que no tengamos lo óptimo, digamos que es cierto, ¿no?, en relación a los dos vecinos. Pero, sin embargo, el ejército ecuatoriano nos mantenemos y estamos preparándonos permanentemente con lo que tenemos. Claro. Con lo que tenemos. Claro, lo que no es lo ideal. Claro, pero señor Coronel, pero en los actuales momentos, y esa es una presión mía, a lo mejor estoy errado o equivocado y usted me puede corregir. En América Latina se está viviendo prácticamente una guerra fría. Hay potencias militares que han aterrizado en el territorio latinoamericano. Estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Estados Unidos, que son potencias económicas y militares. Entonces, ¿cómo queda el Ecuador frente a esas potencias cuando ya tienen intereses bien establecidos y puntualizados? Por ejemplo, Estados Unidos, en lo que es las tres esquinas, donde hay un gran bolsón de agua dulce para lo que es la humanidad. China, similar situación. Y Rusia no se escapa de ello. Entonces, señor Coronel, ¿cómo tenemos que ir atisbando esos elementos de la geopolítica internacional, que están movilizando fuerzas militares, señor Coronel? Bueno, esto no es tampoco, digamos, muy oculto que digamos, de la civilización, la humanidad siempre, como lo dije en un momento, ha buscado, ¿no es cierto?, la supervivencia de su pueblo. ¿No es cierto?, China lo hace, Estados Unidos lo hace, las grandes potencias lo hacen, porque buscan la supervivencia de su pueblo. Y donde ellos ven oportunidades, allá van. Ahora, nosotros no somos realmente una potencia mundial, ni que andemos buscando intereses o recursos fuera de nuestras fronteras. Y por eso, sí, no hay que perder de vista, y hay que hacer un análisis geopolítico muy responsable, ¿no es cierto?, de qué puede suceder con nuestro país en el futuro frente a estas grandes potencias, que pueden querer, pueden querer, como es, obtener nuestros recursos. Por la fuerza o por otro tipo de argusias, digamos así, ¿no es cierto?, porque en la actualidad se trata en lo menos posible tomarse las cosas por la fuerza, porque existen obviamente tratados internacionales, organismos internacionales, que hace que exista cierto orden en el mundo y no, esto no ocurra de esta manera, ¿no? Pero sin embargo, hay que tener, ¿no es cierto?, una fuerza que pueda, como usted decía, decir, bueno, yo tengo quien me defienda, porque de qué sirve tener un discurso político si no tengo quien me defienda, ¿no? Y el país es un país pequeño, pero súper rico en, bueno, petróleo ya cada vez va disminuyendo, pero tenemos grandes yacimientos de minería. Y biodiversidad. Y biodiversidad, y tenemos el tema del agua limpia y pura, entonces, eso es, tenemos, estamos sentados realmente sobre un tesoro. Y eso hay que cuidarlo. Así es, señor Coronel, y por eso, cada vez que se pregunta sobre el tema de las siete preguntas, nos hablan y nos van a preguntar, y de hecho el pueblo ecuatoriano tiene que determinar el tema. Bien, esta fue una entrevista que se la sostuvo el día 24 de enero del presente año, cerca de dos meses atrás, y hablábamos sobre la perspectiva constitucional de las Fuerzas Armadas como institución encargada de ser el vigilante y el garante de la seguridad interna y externa del territorio ecuatoriano y también de brindar seguridad al pueblo ecuatoriano y tranquilidad. No es el primer hecho que se presenta como el que ya dijo el presidente de la república. No sé si hay la grabación, pero más adelante estaremos, ya pasamos hace poco lo que era la grabación de las declaraciones del presidente de la república en torno a lo que era el ataque, no sabemos si es de fuerzas subversivas, fuerzas irregulares o de qué característica y condición. No lo sabemos, pero las consecuencias que sufrió el ejército ecuatoriano son tres bajas dentro de sus filas. Estamos hablando de que hubieron tres caídos por la metralla de un enemigo que no lo hemos identificado. Es un ataque, una explosión, y esa metralla es la que liquida a los tres integrantes de las Fuerzas Armadas. Y cuando hablamos de ello, hablábamos con el comandante de la brigada de Loja, que cuál es la perspectiva que tienen ellos frente a la consulta popular y frente al tema Fuerzas Armadas. En este preciso instante, con los hechos del día de ayer, ya repudiados y sancionados por el presidente de la república del Ecuador, amerita una reforma constitucional al artículo 9, si no estoy equivocado, 8 o 9, de la actual constitución de la república del Ecuador, en la cual permite el libre ingreso de cualquier ciudadano del mundo sin que sea revisado pasado judicial, peormente presentar documentos de ingreso en el territorio nacional. Porque tienen los mismos derechos, tienen la misma capacidad de movilización y todo lo demás. Ahí tenemos las consecuencias de aquel artículo constitucional redactado en Montecristi por el concepto ideológico y particular de una revolución y del socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI algún momento tendrá que ser evaluado geopolíticamente para determinar el daño sustancial provocado al territorio latinoamericano. Después de la segunda guerra mundial, Latinoamérica se convirtió en un territorio de paz, libre de armas nucleares y de todo lo demás. Después de la revolución ciudadana y después del socialismo del siglo XXI, que algún momento va a acabar esta tesis socialista en América Latina, América Latina no será el mismo. Habrán modificaciones geopolíticas, incluso la presencia de fuerzas militares internacionales e incluso podemos hablar del equipamiento militar de algunos ejércitos con armas sumamente modernas e incluso armas tácticas nucleares. Y eso no estamos muy lejos de describir ese escenario latinoamericano. No estamos muy lejos de describir una guerra de espías que se pueda librar entre las potencias mundiales, militares y económicas. Por la consecución de recursos económicos, como decía el coronel, para la supervivencia de sus ciudadanos. En el Ecuador en este momento tenemos que replantearnos constitucionalmente el tema del ingreso de ciudadanos internacionales a territorio nacional. y principalmente el tema de cuál es la característica profesional de equipamiento y de ofensiva que debemos de tener de un ejército preparado para cualquier eventualidad, ya sea la confrontación en un frente de batalla o simplemente también la cuestión táctica para un enfrentamiento asimétrico con fuerzas irregulares o terroristas o de cualquier índole. Que no estamos muy lejos de ello. El tema de los ataques a la frontera norte van en esa característica y en ese nivel. Y necesitamos en este momento tener fuerzas disuasivas bien equipadas, bien adoctrinadas en el fundamento de la república y también equipadas con el último nivel tecnológico. Para ello debió de haber servido la Secretaría de Inteligencia para determinar las posibles eventualidades que pueda soportar el territorio nacional y no para estar espiando si un actor político de oposición está durmiendo en su casa o está durmiendo en qué casa de otro sector de una ciudad. O para pinchar los teléfonos y determinar Presidente, están hablando bien de usted. Presidente, están hablando mal de usted en tal ciudad y tales ciudadanos. No, acá el servicio de inteligencia tiene que saber determinar posibles eventualidades que pueda soportar el territorio y el pueblo ecuatoriano y cuál puede ser la respuesta ante ese enemigo eventual que se pueda presentar. Para eso son los organismos de inteligencia. Quiero saludar a Alberto Jiménez que dice Muy bien lo que dice Plantear una política, una geopolítica ecuatoriana frente al tema disuasivo, frente al tema militar y frente al tema estratégico de la obtención de recursos naturales ya sea para beneficio del Estado o simplemente para comercializar en los mercados internacionales a través de convenios de extracción con otros Estados. Allí debemos de razonar fuertemente. Por eso decía y manifestábamos dos meses atrás que el tema de la consulta no únicamente son siete preguntas que en este momento ya los hechos producidos en territorio ecuatoriano y observados por el pueblo, por la parte política, por la gobernabilidad demandan de retornar a lo que es la base constitucional de la República del Ecuador. Que incluso podemos llegar a la constitución de Sangolquí que tanto se hablaba de los cuarteles e incluso modificar algún concepto de lo que es la reforma o artículos constitucionales de Montecristi para poner seguridades al Estado. Porque allí están los vicios de inseguridad provocados por una arenga política que se incrustó dentro de lo que es el parlamentarismo constituyente. Y esas novatadas son las que está pagando el día de hoy el territorio y el pueblo ecuatoriano e instituciones como las Fuerzas Armadas. También nos piden por ejemplo que hay que ir comparando algunos estados latinoamericanos con lo que es el territorio ecuatoriano principalmente la característica militar. Como decía el señor coronel representante de las Fuerzas Armadas en la provincia de Loja tenemos que planificar estratégicamente cuáles son las armas que van a defender la supervivencia del Estado y también el devenir del pueblo ecuatoriano en eso hay que ser muy claros y profundos y cuando hablamos de cuáles son las armas significa que tenemos que retornar a la Constitución de Montecristi. Entonces las nueve o siete preguntas de la consulta popular ya no son únicamente pequeñas reformas o enmiendas constitucionales no, los hechos y la autorización que le dio el pueblo ecuatoriano al Presidente de la República y a la Asamblea Nacional Legislativa y al Consejo de Participación Ciudadana es en este momento carácter obligatorio, vinculante para retornar a lo que es la discusión constituyente para enmendar, rectificar y poner las cosas claras sobre cuál es el sistema de defensa y de reacción del Estado ecuatoriano y también el soporte y el compromiso del pueblo ecuatoriano frente, como dijo el señor comandante de la Brigada de Loja a la supervivencia del Estado ecuatoriano ya son cosas muy diferentes las que se está viviendo en América Latina en los actuales momentos y para seguir en esa supervivencia como un Estado tenemos que tener claras las metas profesionales de las Fuerzas Armadas y Policiales de la República del Ecuador hay las guerras asimétricas que se están presentando constantemente en cualquier latitud del mundo todo el escenario todos los continentes son en este momento escenarios de conflicto y tenemos que ir en esa mira y en esa perspectiva a demandar la eficacia de instituciones como la Policía Nacional Fuerzas Armadas y los niveles de inteligencia que tienen que tener ese control de instituciones como las que anteriormente manifestamos bajo el control exhaustivo y de fiscalización de una Asamblea Nacional Legislativa bien representada por todos los sectores de la República del Ecuador y cuando hablamos bien representada significa que por más ideología que tenga un asambleísta el fin y el objetivo de un asambleísta tiene que ser el ser vigilante y comprometido con la estructura del Estado ecuatoriano con la supervivencia del Ecuador en cualquier aspecto social, económico y político y para esa característica de demanda del pueblo ecuatoriano los próximos candidatos a la Asamblea Nacional Legislativa tienen que tener esas características tan sagradas de observar al Estado ecuatoriano como que si fuera la casa particular de ellos donde habitan donde un ser humano con todas las habilidades o con todos los aprendizajes académicos defiende su patrimonio con toda la hidalguía frente al atropello ya sea de gobierno o simplemente de fuera de un país este es un comentario que lo estamos realizando el día de hoy habida cuenta de que esta perspectiva no únicamente surgió dos meses atrás sino tiempo atrás cuando se hablaba en Montecristi del nivel y las características de cuáles son las cualidades que tiene que tener unas fuerzas armadas el día de hoy las cualidades frente a un neoconstitucionalismo de los errores que se vienen produciendo por esa palabrita neo hoy nos están dando la razón que el neoconstitucionalismo resulta ser lo aberrante en el aspecto de la doctrina constituyente y la historia constitucional de los Estados Fuerzas Armadas tienen que tener el mismo nivel de doctrina como surgió en el momento cuando se fundaba la República del Ecuador para proteger asegurar y dar garantía de supervivencia de un Estado y de una Nación ese es el nivel y compromiso de una Fuerza Armada tanto policial como también militar y tenemos que restaurar ese nivel esa jerarquía para que el pueblo ecuatoriano sepa que sus impuestos están siendo invertidos en equipar una institucionalidad armada con toda la garantía que le permita enfrentar cualquier circunstancia negativa a la ciudad interna a la seguridad interna de un Estado y también a la vida de un ciudadano ecuatoriano este es el comentario frente al tema de los hechos que se han presentado el día de ayer en el territorio ecuatoriano y en la cual tres integrantes de las Fuerzas Armadas cayeron en defensa del territorio ecuatoriano nuestra solidaridad con las Fuerzas Armadas ecuatorianas y con los familiares de aquellos soldados que mantuvieron que mantuvieron firme su espíritu en defensa del territorio ecuatoriano y el deber sagrado que tienen que hacer los asambleístas este es un hecho muy cuantificable constitucionalmente hagan el trabajo para que las Fuerzas Armadas no únicamente se enfrenten con fusiles sino que tengan toda la capacidad tecnológica y militar para defender al territorio y al pueblo ecuatoriano seguimos informando a través de prensa radial y nos quedamos con las declaraciones del presidente Lenín Moreno en cadena nacional el día de hoy en la parroquia de Mataje en la frontera norte de nuestra provincia de Esmeraldas hemos sufrido un acto criminal contra nuestros soldados y policías esto se debe a que desde el año pasado emprendimos operaciones con la movilización de más de 12 mil efectivos en la frontera y 2734 operaciones para garantizar la seguridad de los compatriotas que viven en esta zona y para combatir la delincuencia organizada transnacional como reacción a este despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional los actos criminales de hoy costaron la vida a tres soldados de nuestra patria compatriotas esto es una reacción a las diferentes acciones que nuestras fuerzas policiales y militares llevan a cabo en la zona y que han dado resultados importantes hemos afectado la estructura criminal en más de 600 millones de dólares con la incautación de precursores químicos droga armas e insumos y sobre todo con la captura de 14 miembros vinculados a estas organizaciones delictivas acciones como estas continuarán y se profundizarán vamos a buscarlos vamos a capturarlos y se van a arrepentir de sus acciones criminales nuestra política de estado es garantizar la soberanía y la paz ciudadana por ello he dispuesto que los diferentes organismos del estado los ministerios del interior de defensa de inclusión económica y social de educación se trasladen de inmediato a la zona de conflicto para brindar todo el apoyo necesario a nuestros compatriotas y dispuesto a la cancillería que active de inmediato los mecanismos correspondientes convocando a la comisión binacional de fronteras y a los ministros del área de seguridad y relaciones exteriores de colombia y de ecuador de igual forma con el presidente de colombia juan manuel santos implementaremos inmediatamente las acciones acordadas en el gabinete binacional realizado en pereira en el mes de febrero pasado juntos como países hermanos debemos combatir a la delincuencia organizada pido a la ciudadanía y a los medios de comunicación sensibilidad con información hay fotografías que se han expuesto de manera poco cuidadosa e irrespetuosa no hay que dar credibilidad a falsos comunicadores que circulan en las redes sociales estas tres vidas que hemos perdido nos conmueven profundamente pero no vamos a milanarnos un abrazo solidario y fraterno a los familiares del subosicial Luis Mosquera Borja del cabo Jairón Sandoval Bajaña y del marinero Sergio el Aje Sedeño quienes fallecieron heroicamente por defender la paz y por defender la patria la solidaridad apoyo y respaldo de todo el pueblo ecuatoriano a los heridos en estos actos violentos deseamos que su recuperación sea pronta y total agradezco a las fuerzas armadas y policía nacional por el ejemplar y profesional trabajo que despliegan para garantizar la soberanía del territorio la seguridad y la paz de las y los ecuatorianos siempre hemos sido y seguiremos siendo un país de paz buenas noches describiendo Aloja para el Mundo SR Radio acorta las distancias mundiales www.srradio.com.es este es su noticiero prensa radial SR Radio